...mundo ante las cámaras, porque ayer fue el primer entrenamiento, pero hoy lo podemos ver por primera vez. Y Daddy, y Daddy a su derecha. Ángel Correa que la toca, Julián Álvarez que la intenta bajar. El primero de los 10 partidos que va a jugar la Argentina, la selección... ...esto solamente pasa en marzo, no va a pasar más. ...pero va a seguir. ...porque él quiere seguir en el más alto nivel, por lo menos ahora, o era la intención hace algunos días, seguir en el más alto nivel. ...el actual que tiene ahora, que tiene ahora, es difícil que pueda orquestar todo como para que pueda hacer miedo de plantel sin defenderse de grandes jugadores. Ojo con eso, porque no se establece. ...porque no se establece. ...es difícil, es difícil que la discusión se va a tener el más alto nivel que esté en la fin del ámbito. ¡Vamos! Gracias por ver el video.